No tomaba antidepresivos. No estaba deprimido. ¿Le molesta si mis colegas revisan arriba? Ronnie lo dejó exactamente como estaba. Hábleme del incendio. Era el baile de otoño para los niños. Es muy popular, es difícil conseguir boletos. Pero a ellos les encanta. ¿Conoce personalmente a las otras familias? ¿Las que perdieron hijos? Y que cometieron suicidio como resultado. Son preguntas, ¿sí? Él no. Paul no lo haría. ¿Qué? Paul no lo haría. No después de lo que ha pasado. No nos abandonaría. No así.